Este programa es presentado por... Hola, ¿qué tal? 12 en punto. Lunes 5 de junio. Mi comentario inicial tiene que ver con una ópera bufa en dos actos. Bueno, un acto, el primer acto es, ¿qué hace Maduro, qué hizo Maduro en la toma de posesión en Turquía? Nada. Absolutamente nada. Estaban entre 457 personas invitadas. La señora sacó una cartera nueva, etc. Pero, ¿qué más hizo? Un acuerdo. ¿Qué? Pero, no contento con eso, ahora está una reunión islámica. ¿Qué está haciendo ahí? Acuerdo petrolero, sosteniendo un punto importante para nosotros los venezolanos. ¿Qué está haciendo? Ahí lo estamos viendo, caminando, en Arabia Saudita. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Vale la pena haber gastado lo que ha consumido ese avión, todo el personal que había dado para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el resultado? ¿Va a aumentar, va a haber gasolina en el país? ¿No se va a ir la electricidad? ¿Van a disminuir el costo de los víveres, de la comida? ¿Cuál es el beneficio de ese viaje? Alguien me decía, no, chico, es que eso fue tocata y fuga. ¿Cómo es eso? Bueno, el gran, la cumbre que él había planificado con su amigo presidente de Brasil, resultó un fiasco. Porque los otros presidentes rechazaron la presencia de Maduro, porque no logró ningún objetivo. Porque Lula lo utilizó los dos primeros días y después se olvidó de Lula. Lula se olvidó de él. Y entonces, él tenía que recuperarse, que frente al país, frente al país había quedado muy mal. Y entonces, se pegó a estos dos viajes, que son invitaciones generalizadas, y por supuesto, anuncia que va y va, y los reciben. Bueno, está bien. Entonces, no podemos esperar nada de este costoso viaje en absoluto. Mientras tanto, ¿qué pasó aquí? Mientras tanto, aquí hay una campaña en el país, hay una campaña electoral. Y los candidatos están participando. ¿Por qué hay una agresión a Capriles? En esta semana, le tocó a Capriles la agresión. Quien lo agrede es una... sexo femenino. ¿Me entiendes? Eso fue Carabobo. Se recuerda que llamaron a Miraflores a la Cava, lo regañaron. Le dijeron, ¿qué es eso que tú te sientes candidato? ¿Tú crees que acaso tú tienes vida propia? No, 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 no. Maduro todo lo sabe, Maduro todo lo controlo. Maduro es quien indica. Entonces, la Cava, por supuesto, se retiró un poquito con el rabo entre las piernas y dijo, tengo que hacer algo. Entonces, ese algo que hizo fue enviar a la señora esta para que le pegara a Capriles. Por supuesto, Capriles es un hombre de una educación que antes se enseñaba a respetar a las mujeres y a las mujeres ni con el pétalo de una rosa, para encontrar rosas en Veneza. Bueno, pero ni con el pétalo de una rosa. Pero la que sí salió y dijo lo que había que decir fue Maripilio Hernández. Maripilio Hernández, periodista. Y voy a leer. Rechazó categóricamente las agresiones físicas contra Enrique Capriles. Ninguna mujer se debe valer de su condición para agredir a nadie. Porque si le devuelven el golpe, va a alegar violencia de género. Difiero totalmente con Capriles en lo político. Pero defiendo sus derechos. Esto es muy importante. Y la posición de... Ahora, lo grave... O sea... Ok, aquí vienen los segundos. Que no creía que lo teníamos. Creo muy necesario que Tarek William Saab se pronuncie en este caso y que se sancione a las agresoras de acuerdo a la ley. Si no se castiga en esta conducta, el ejercicio de la democracia en paz en Venezuela se verá comprometido. Candelita que se prende, candelita que se apaga. Recordando la famosa frase. Pero bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí es una cosa muy sencilla. El fiscal es como una farmacia de turno. Se prende cuando le toca el turno. Parece que le dieran una señal y entonces él actúa. No recibe la señal, se queda callado. Y así no se ha metido en liga. Y así sigue... Sigue sobreviviendo. Porque el nombre de este juego es sobrevivir. Mantenerse a salvo para aquel... Bueno, él lo ha hecho así. ¿En función de la ley? No. ¿El respeto a la constitución? No. ¿El respeto al juego democrático? No. ¿El respeto a su interés personal? Sí. Ahí está. Entonces no hay que darle más vuelta. Las instituciones en Venezuela se mueven de acuerdo a lo que lo determine Miraflores. División de poder, respeto al derecho, el vigor de la constitución. Nada de eso es Cristo. Es simplemente un tire y encoge dependiendo de los intereses de Miraflores. ¿Este marco nos garantiza a nosotros unas elecciones libres? Yo en lo personal creo que no. ¿Hay que competir? Sí, por supuesto que hay que competir. Los demócratas saben jugar en democracia. Y saben resistir en dictadura. Porque lo de los dirigentes políticos venezolanos, ¿Le guste a uno o no le guste? Ser dirigente político en Venezuela tiene un costo muy alto. Y su resistencia vale. Es verdad, no hay acuerdo, pero ahí están. Y ahí sigo. Y eso es lo que en definitiva cuenta. No hay que hacer la tocata y fuga por los países árabes. Hay que estar y resistir. Independientemente de la señora gorda que sale a golpear. Breve pausa y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.